bueno qué más hay quiero esto de pop a ver dónde lo ponemos vamos a ver si lo podemos poner en la cocina ya que no tengo heladera por lo menos los invito con pop esto todavía no sé bien qué es pero bueno vamos a poner el pop acá para que todos se puedan servir y qué más bueno la ducha no que estaba muy grande otra silla otra plantita acá tengo uno chico miren a este si entra en mi casa un trampolín más chico ahora sí bien genial bueno acá tenemos unos spinners donde hay ya agarré un pop miren tengo un pop en la mano me encanta tener pop en mi propia casa está buenísimo quiero poner estos este juguetito el spinner no sé en la cocina o me la dejo en la habitación a ver a ver a ver me voy a mi habitación a ver que tengo 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 otro escritorio también creo que lo voy a poner este más acá no más acá o en el medio puede ir el escritorio y este otro no este no este ahí ahora sí tengo dos escritorios ahí tengo otra silla acá voy a poner esta silla también para este escritorio a ver cómo queda acá más cerquito no estás comiendo mi pop bueno hay pop para todos ahí estamos bueno esta silla va a quedar más así miren la compu de la silla de la mesa dice me city bueno qué más tengo más silla y esta tele no coloqué ningún ninguna tele voy a poner esta alfombrita en mi cuarto acá ahí bueno de arriba se ve todo muy lindo me gusta a ver qué más qué más qué más hay tengo heladera si pensé que no tenía me voy me voy a la cocina ahí voy ahí voy ahí voy bueno esta cocina está media rara no pero si voy a poner la heladera a ver si entra acá y entra ahí va ahora sí y tengo una tabla una tabla una mesa como de cenar a ver qué hacemos con esa mesa esta mesa es muy grande pero me gusta me gusta el color bueno así va a quedar mi cuarto que tierno ahí voy a correr esta la cama un poquitito más para allá vamos por qué no se mueve ahí ahora sí bien ahí me gustó más y qué más qué más ah tengo una lamparita acá que voy a poner a ver si la puedo poner en este escritorio a ver por acá sí pude pude ponerla ahí la lámpara a ver cómo se ve sí ahí está bien y qué más quiero poner la tele a ver dónde iría la tele hay dos me parece vamos a poner la tele acá a ver acá hay una por qué me aparece de costado bueno ahí tengo una tele y hay otra una que dice gigante a ver cuál de las dos o ponemos las dos bueno sería medio raro pero a ver miren esa tele es gigante en serio ocupa toda toda la pared voy a devolver la chica que creo que la voy a llevar al cuarto quién me dio esta tele es gigante no lo puedo creer decía gigante pero no pensé que era tan gigante a ver si la puedo correr un poquito ahí no quiero más atrás que está el sillón a ver voy a sacar el sillón ahí me llevo la tele qué grande nunca había visto una así bueno no investigué muchas casas todavía pero esta tele me superó es enorme no la puedo poner más al medio ay no 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 acá a ver ahí ahí va no un poquito más allá la quiero no puedo ahí 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 está perfecto a ver está bien contra la pared creo que sí que va hasta ahí a ver si la puedo poner más atrás no más atrás no bueno ahí va a quedar no la giré ahí ahí va a quedar la tele no puedo creer lo gigante que es esa tele voy a tener que sacar este sillón es muy muy grande ah puedo poner el sillón así como de costadito ah no porque ahí hay otra otra entrada no no puedo creer lo grande que es la tele me quedé sin palabras vamos a poner el sillón a más acá todos los sillones a ver si los puedo acomodar qué grande miren esta casa lo que es se convirtió en de todo voy a acomodar los sillones así me entran más a ver si puedo desde acá por qué me cuesta tanto ahí agarrar las cosas bueno tan pegaditos no un poquito más no ahí ahí y este lo quiero acá bien ahí este lo voy a correr ahora para poner este otro ahora sí ay no quedó muy grande ese ahí capaz que queda mejor de este lado bueno no pensé que me iba a llevar tanto tiempo armar mi casa pero veo que hay muchos accesorios que no me los esperaba ahí bien y esta silla a ver si podemos ponerla más acá que todavía no puedo creer la dimensión que tiene esta tele es gigante a ver qué más vamos a ir acomodando las sillas para que todos se puedan sentar cuando lleguen a mi casa esta quedó rara ahí ahí está mejor y este sillón a ver si por acá hay lugar no ya no hay lugar acá este otro sillón a ver si lo puedo poner por acá sí creo que sí pero vamos a juntar un poquito más todo esto no 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 puedo creer todavía la tele todas las cosas que me mandaron esta casa es es de ustedes todas las cosas que ustedes me mandaron miren miren lo que estoy haciendo está gaming sentado en la silla que estoy acomodando bueno ahí va ahí bien bueno creo que va a quedar así a ver esta un poquito más acá bien bueno qué más qué más puedo poner vamos a poner la otra tele acá en esta habitación ya que está ahí voy a cambiar el reloj para este lado ahora sí quiero más cuadritos más cuadritos más cosas lindas para poner las paredes ah no en realidad saben qué necesito para mi pared no cambiar el la pintura el color bien ahí quedó y a ver qué más tenemos qué más ah esto me faltó lo voy a poner acá a ver dónde puede ir voy a sacar esto que no sé ni qué es sí se va a ir y vamos a poner esto así pueden jugar como yo hice el otro día entrando a la casa de alguien ahí voy a dejar este baúl lleno de los jueguitos estos ahí va bueno ay qué linda me gusta me falta una mascota qué más qué más tengo ay no cambié algo al reloj ahí a ver ay todavía me quedan un montón de cosas ya no me entra más nada me parece bueno el piso de baile no ya está el contador no lo pude esto es muy grande cama ya tengo otra pizza el trampolín gigante ah la mesa de pool a ver qué tan grande es ah no es tan grande pensé que era mucho mucho más grande vamos a ponerla acá en el cuarto sí a ver ay me encanta esta mesa pero es tan grande esta violeta a ver dónde pongo la mesa de pool capaz que puede ir ahí no arriba de la alfombra y a ver si mi cama puede ir de costado ay sí puede ir de costado mejor la dejo así así no ocupa tanto lugar y puedo podemos pasar por acá vamos a correr entonces un poquito la alfombra a ver la alfombra no puedo ahí bueno ahí corrí la mesa de pool en realidad ahora ahora sí bueno quedó un poco rara la habitación con la mesa de pool en el camino pero la quería poner porque está divertida ah y si no acá bueno acá ya no hay lugar ya no hay lugar acá a ver a ver este más acá a ver qué más tengo para colocar no me convence del todo este chiquito como que quedó diferente ahí en el medio vamos a ponerlo acá puedo ponerlo abajo del trampolín ahí y acá a ver si puedo poner otro de los grandes para que quede como más parejo a ver ahí cómo muevo esto ahí más allá bajo la tele no va no puedo ahí 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 quedó bueno no está bien parejo pero quedó mejor bueno ahí ahí va a quedar ahora sí me gusta más no puedo moverlo más atrás es porque está la tele debe estar sí aunque en este también está la tele ahí bueno ahí me gusta más sí y creo que no voy a poner nada más porque esto ya es demasiado y no me entran más cosas tampoco ahí vamos a poner esa otra plantita acá en el cuarto para que quede linda quedó bonito me dicen gracias bueno creo que ya está mi casa ahí voy a cambiar ay miren puedo poner play en el equipo de música no me he dado cuenta de eso bueno lo voy a poner hacia este lado ahí ahí me gusta bueno y ya está creo ¿no? mi casa a ver vamos a hacer un tour así después los invito bueno entramos por acá miren que fantástico está súper alegre me encanta está esa mega tele el piso montón de sillones la cocina que es media rara ay me quedo acostado esperen que la voy a arreglar acá en algún momento la giré sin querer ahora sí bueno tenemos microondas pizza pop eh juegos inflables montón de sillas sillones este es el cuarto ahí quedó muy tierno el cuarto creo que lo único que no me convence es la mesa de pool ahí pero bueno no tenía dónde ponerla si no y el baño quedó bien pero me faltó la ducha grande sin ser la bañera pero era demasiado pero era demasiado grande y no me entraba a ver a ver por acá si estaba re lindo ay me parece que voy a cambiar este sillón por el otro a ver sí para que quede más colorido porque acá eran muy parecidos los colores este no este no este se queda donde está ahí y este cambia las paredes me dice sí es verdad este lo voy a sacar en este momento para poner este no 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 ¿qué hice? me llevé los globos no estoy tocando todo mal bueno pero estaban acá los globos ¿no? bien contra ahí ahora sí quiero traerme este este sillón vamos a girarlo ahí no lo puedo poner más atrás debería poder ¿no? o es porque están los globos capaz a ver si corro los globos no más atrás no me deja ahí ahí creo que sí ahí y a ver si puedo volver a poner los globos acá bien y acá pongo el sillón que saqué recién a ver si lo encuentro acá está está aplaudiendo ahí está el sillón más acá cerca de la plantita y me falta cambiar las paredes bueno este episodio se está haciendo muy largo capaz que lo pongo en dos y me voy a buscar las paredes así como que ya termino ¿no? a ver para que quede así completita completita solo me faltan las paredes acá no en la tienda acá a ver ah esto es el piso ay qué bueno estos pisos me gustó uno violeta que estaba ahí ya de una sí tengo que cambiar el piso también bueno vamos por el primero este comprar ahí bien a ver dónde pongo este piso este creo que se va a mi cuarto a ver acá 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 ya lo puedo elegir entonces papel pintado piso sí acá está ay me encanta sí bueno vamos a ponérselo al baño también ya que estamos vamos a ponerlo por todos lados me encantó bueno creo que sí para que no quede tan tan colorido todo voy a dejar el piso todo en el mismo color porque esto ya es demasiado y ahora sí me voy al sí me dice gaming al a las paredes a ver ay este está lindo y está discreto para tanto color que hay en mi casa ahora bueno hay un montón están súper alegres a ver qué quiero sí me parece que me va a quedar ay qué lindo los corazones a ver cuántos más hay ah no son tantos no son tantos bueno voy a volver mmm con cuál me quedo ah estos son muy caros voy al principio me gustó este vamos a empezar por este a ver dónde lo coloco además que creo que va a combinar a ver si queda lindo lo pongo en todos lados y después veo si si cambio el color a otras habitaciones uy miren cómo cambió ahora sí era el detalle que les faltaba a mi casa no no papel acá ay qué lindo bueno está todo como muy rosado ahora pero bueno en este momento va a quedar así bien Laura me dice sí bueno así va a quedar mi casa no no lo puedo creer miren lo que es esta casa con todas las cosas que ustedes me enviaron bueno está completísima ahora quedó un poco violeta rosada súper colorida psicodélica no sé cómo decirle es una discoteca bueno ahora sí así quedó mi casa me encanta bueno así los voy a recibir voy a dejar esta fotito acá así y esta va a ser la foto de portada quedó súper alegre muchas muchas gracias de nuevo a todos ay me estoy durmiendo a todos los que me enviaron regalos esta casa ya ven la equipé con todo lo que ustedes me enviaron está buenísima y todavía me faltan cosas pero mi casa es chiquita así que va a quedar así gaming me está mirando que estoy durmiendo bueno ahí está mi invitado bueno espero pronto invitarlos también a ustedes a jugar en mi casa en vivo bueno este vídeo capaz que lo hago en dos partes voy a ver qué tan largo quedó así que capaz que hay un continuará y en otro episodio ven el final cómo quedó toda toda mi casa bueno ahora sí ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao y nos vemos en el próximo episodio